Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el Libro de Jueces, capítulo cuatro. Libro de Jueces, capítulo cuatro. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Azoret Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía novecientos carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a Elia a juicio. Y Elia envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Sabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, Si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, Iré contigo, Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Sabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Seneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los Seneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron, pues, a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, novecientos carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Arogetgoin hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros, y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros, y el ejército hasta Arogetgoin, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín rey de Azor y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y él le abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael mujer de Eberseneo tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo, y le dijo, Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto, con la estaca por las sienes. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron.